Hola chicos, en la siguiente canción que ustedes van a escuchar, presten mucha atención y vean qué palabras empiezan con G y qué palabras empiezan con G. ¿Qué hace toda esta gente aquí? La gente vino a ver el girasol. Sembré un girasol, girasol, girasol. Empezó a germinar, germinar, germinar. Creció muy gigante, gigante, gigante y vino la gente. ¿A qué vino la gente? A ver el girasol, girasol, girasol. Empezó a germinar, germinar, germinar. Creció muy gigante, gigante, gigante y vino la gente. ¡Cantemos con la gente! La G con la E, G, 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 G. La G con la I, 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 I. La G con la E, 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 E. La G con la I, 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 I. ¿Pusieron atención en las palabras? Vamos a mencionar dos. Con la G, ¿qué palabra apareció? Muy bien, gente. Ahora, ¿qué otras palabras empiezan con G? Muy bien, gemelos, gelatina. Ahora veamos, ¿qué palabra apareció en el video con G? Muy bien, un girasol. Y ahora, ¿qué otras palabras empiezan con G? Muy bien, gigante y gitana. Ahora veamos los trazos. Chicos, antes de hacer el trazo, quiero recordarles que la G ya la habíamos visto con tres vocales. Y con esas vocales sonaba G, 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 G de una forma más suave. Pero cuando la combinamos con la E y con la I, suena más fuerte. G, 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 G. Ahora que ya sabemos, hagamos el trazo. El trazo es bien fácil. Vamos a empezar con la mayúscula desde arriba. Hacemos un arquito. Bajamos, volvemos a subir. Y luego hacemos una línea hacia la izquierda. Subimos el lápiz y hacemos la vocal E. Ahora, he script Vamos a hacer primero la bolita Levantamos el lápiz Y el bastoncito para el lado izquierdo Levanto mi lápiz Y trazo la vocal I De último, el puntito Ahora, practiquenlo ustedes Chicos, ahora hagamos el trazo cursivo de las sílabas G Empezamos con la mayúscula Subimos desde el espacio de en medio Uno, dos En el espacio de arriba hacemos una E Arquito Bajamos Subimos para el lado izquierdo Y regresamos a hacer la vocal I Levanto mi lápiz Y el puntito Ahora, la sílaba G Arquito Regreso Bolita Subo Bajo Vuelvo a subir para el lado izquierdo Y la E Ahora, que ya sabemos los dos trazos Practiquenlo en casita Y nos vemos pronto Adiós ¡Jáude! ¡Jáude!